Nadie dijo que vivir es fácil, siempre estamos luchando, ante todos los pronósticos, ante todas las circunstancias. Hoy nos toca proteger todo lo que importa, con el equipo, con nuestro mejor aliado, en cada cancha y desde cada una de nuestras casas. Hay algo que nos mantiene vivos. El valor de asegurarnos que nunca vamos a dejar de creer, porque nos encanta la vida, las emociones fuertes, los riesgos necesarios. Hoy más que nunca, jugamos todos. Será desde nuestra madriguera y los saludos se harán con el corazón, porque esta manada a la que tú y yo pertenecemos, comprende la fuerza de la unión y comparte la idea por nunca rendirse. Sigamos cantando, sigamos viviendo, aseguremos que esta alegría sea para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!